Paso 3. Utilizar Teams desde la web, descargar en la computadora o desde un dispositivo móvil. Una vez ha realizado el ingreso a la cuenta del correo MEP, puede iniciar el uso de las aplicaciones de Office 365 y específicamente de Teams. Teams es una aplicación que se puede utilizar desde una página web, se puede instalar en la computadora o también se puede instalar en un celular o tableta. Uso de Teams en un sitio web. Lo primero que debe hacer es ingresar a la cuenta de correo MEP. Para ello diríjase a la página www.mep.go.cr. En esta página busque el siguiente ícono y presione clic en él. Esta sección lo llevará a la página de ingreso de la cuenta de correo. También puede digitar en el navegador correo MEP. Seleccione la dirección correo.mep.go.cr. En la ventana de ingreso, escriba su usuario y contraseña. Cuando se encuentre en la página principal del correo, localice en el extremo superior izquierdo un cuadro compuesto por cuadros más pequeños. Este botón es el menú de aplicaciones. Busque entre las opciones disponibles el que corresponda a Teams o presione la opción todas las aplicaciones para localizar el ícono. Seleccione el ícono Teams. Esta sección le abrirá una página con todas las opciones de la aplicación Teams y podrá chatear, revisar equipos y otras actividades. Cuando termine las acciones deseadas, recuerde siempre cerrar sesión. Instalar Teams desde la computadora. Digite en un navegador como por ejemplo Google las palabras Microsoft Teams descargar. En las opciones de búsqueda, seleccione la página oficial de Microsoft. Seleccione el idioma español. Presione el botón descargar Teams. Cuando la aplicación está descargada en la computadora, presione doble clic en el archivo que se descargó para ejecutarlo. Cuando aparezca la ventana de ingreso, escriba su nombre de usuario y contraseña del correo MEP. Listo. Esta acción abrirá una aplicación con todas las opciones de Teams y podrá chatear, revisar equipos y otras actividades. Cuando termine las acciones deseadas, recuerde, siempre cerrar la aplicación. Cuando lo desee, podrá abrir la aplicación desde el escritorio de su computadora. Instalar Teams en un celular o tableta. Busque en su dispositivo la tienda de aplicaciones Google Play o Play Store. En la casilla de buscar aplicaciones, escriba Teams. Verifique que la opción que va a instalar sea Microsoft Teams. Seleccione el botón Instalar. Luego de un momento, seleccione Abrir. Ya en la aplicación, seleccione Iniciar sesión. Escriba el nombre de usuario y contraseña del correo MEP. Listo. Esta acción abrirá la aplicación con todas las opciones de Teams. Y podrá chatear, revisar equipos y otras actividades.